hola hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo pues el día de hoy estamos aquí caminando por el potrero como notan aquí pues es toda una brecha muy larga hasta ya se encuentra todo el camino como notan ustedes pues hasta ya están los cerros que casi tocan las montañas no sé si se alcanza a apreciar todas las bonitas palmas que se encuentran aquí pero ahorita yo aquí estoy porque quería mostrarle los nopales silvestres así lo conocemos aquí en el rancho son nopales diferentes a los criollos y por este lado se encuentra como notan pues estos nopales se conocen si se conocen como nopales silvestres porque tienen espinas y como ven esas espinas son más largas este para cuando visiten aquí en el rancho en la huasteca pues ya tengan pues ya sepan cómo es que son los nopales silvestres de igual manera también aquí en el rancho no los comemos saben igual a los nopales criollos y pues por este lado también tenemos pues tenemos lo que viene siendo los nopales criollos de la huasteca como pueden apreciar de este lado estos son los nopales de criollos este nopal se conoce porque creo yo porque no tiene espinas como ven este no tiene espinas pero lo que sí tiene es cucume este nopal también de igual manera pues como todo no palito tienen sus tunas y en este lado se los voy a mostrar por este lado se encuentra una tuna como por ese lado como notan y por este lado ya están maduras amigos ya es por este lado ya hay una que está madura se los voy a mostrar se los voy a acercar porque no podemos entrar tanto como notan la tunita que está hasta allá que se encuentra por aquel lado amigos pues esa es la tuna que queda este bello nopal aquí en el rancho y pues hasta allá al final también hay más de hecho hasta allá está otra mata de nopal pero no podemos entrar porque estamos en el potrero pero de igual manera se las quería mostrar así que pues el día de hoy es todo amigos espero les haya gustado bastante este pequeño vídeo espero lo hayan disfrutado nos vemos a la próxima adiós